Música Ok, ¿cómo llegamos aquí? Por el camino correcto Anime desde un punto de vista distinto Todos los sábados a las 8 de la mañana Manifestación humana donde se interpreta La verdad y ficción Con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros Eso es, arte Una conversación con las palabras necesarias Para que el asunto que toque No sea una pérdida de tiempo La expresión favorita De genios y charlatanes Un ambiente ruidoso Difícil de comprender y de habitar mucho más Lo interesante es su atractivo Frente a todos Expertos o no Algo querido por los amantes de lo bueno y bello La manifestación justa Así que relájense, acomódense, pero no se duerman Porque hoy serán testigos de un relato perdido Atemporal Pero sobre todo Encantador Coyiro presenta a Cobra El arte de vivir bajo presión En serio creo es lo que digo Sí, así es Y hoy tengo tres objetos Que responderán por mí Primer objeto Rifle de asalto Cobra El pirata espacial más buscado de la Vía Láctea Título que lo ubica En cosas muy extrañas Una chica pide ayuda a Cobra y a su compañera Por lo visto Si la necesita Cobra le pide a Armanoy Que proteja a la joven Mientras él Hace lo suyo Tal como esperábamos Sin embargo No todo es perfecto Y es muy peligroso Que eso continúe así Armanoy lo anima y le da razones por las que esto ocurrió Cinco años retirado Hace que se oxide en momentos inesperados Y eso no es lo mejor para seguir vivo Y hablando de vivir La chica aún está de este lado Perfecta es la ocasión para averiguar Cuál es el problema Ella No responde Cobra llama su atención Y le dice de manera amable Que no desconfíe de quienes le salvaron la vida Ahora sí Reciben una respuesta Exactamente reciben un nombre Sigoba Un hombre tan desarmado Que no le permite seguir hablando cada vez que ella lo recuerda Y hablando de recuerdos La psicoarma es el arma perfecta Tan solo basta pensar en el blanco Pero hoy falló por primera vez No hay nada perfecto Ni armas Ni espías Todos están listos Para fallar alguna vez Segundo objeto Segundo objeto Cámara Aquella chica que necesitaba ayuda Es tan solo un producto de la presión De la extorsión Otra víctima que no siempre dirá la verdad Siempre y cuando las amenazas de asesinar Algunos de sus familiares En este caso su hermana Sean constantes Esto es un trato común en Sigoba Mercader de esclavas Y también Un monstruo bastante sabio Nuestro segundo objeto Nos transportó A un lugar bastante extraño O una luz llamativa Una pantalla Y una explicación Demasiado precisa Es un arma maravillosa La psicoarma amplifica el poder mental El cual produce gran cantidad de energía En forma de ondas caloríficas Que son detectadas por los rayos láser de las armas Reproduce la psicoarma basándote en esta película Si señor Al otro día El pirata más buscado de la Vía Láctea Lleva un día en la Tierra Por cuestiones de la vida Y más vale que se quede Debe hacer algo para detener un enemigo bastante peligroso Sigoba tiene la información necesaria Para crear soldados Igual o más precisos que cobra El plan maestro Se está ejecutando Esta es la primera muestra Aunque no hay nada perfecto pues El tiempo Corre muy deprisa Tercer objeto Psicoarma Alguien debe redimirse Poner en práctica lo que sabe Para superar los problemas Pero Tiene un punto débil Que tú y yo Debemos saber Cobra tiene un poder mental muy limitado Gracias a cinco años de retiro Sigue siendo un reto muy agotador Para el experimentado portador de esa arma Que no es tan perfecta como parece Cobra y Armanoide están listos Sigoba El monstruo más astuto También Está en todas partes Mientras la psicoarma Gasta la energía de su portador Armanoide Armanoide De paso Armanoide también es poseída por aquel monstruo Aunque ella tenía la alternativa necesaria Para mantener a su compañero a salvo Espera Sigoba Tengo instalado un explosivo automático en mi cuerpo Quita tus manos o mi cuerpo explotará Todo lo que está ocurriendo Esto que ven aquí Es el producto de la presión Es la razón por la que este villano Está contento La astucia vence la mayor de sus batallas Sin embargo La victoria No está del lado que piensas El instinto Un viejo conocido Lo ayuda a no ser preciso Si no a ser coherente Lo ayuda a no ser predecible Ya que solo le queda La intuición El secreto de la psicoarma Es usarla con el espíritu El recuerdo de ese disparo No lo va a atormentar más No hay por qué Tiene un compromiso Debe salir lo más rápido del planeta Tierra Para evitar ser atrapado Él hizo lo que tenía que hacer La manifestación justa En el momento necesario Tan solo es una prueba Del arte de vivir Bajo presión Con el protagonista de hoy Nada más y nada menos Que cobra El pirata espacial Desde República Dominicana Para ti Te deseamos lo mejor Y nos vemos El sábado que viene Cuídate El pirata espacial El pirata espacial Gracias por ver el video.